Juan Carlos Oblitas, que no es más el director deportivo en la Federación Peruana de Fútbol y con un tema de fondo que preocupa, la manera como salió la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cómo te ha ido Tito? Ante todo un saludo muy especial para Alessandra, para ti Bruno, nuevamente muy grato de estar con ustedes. Bueno, lo que dijo Juan Carlos, la realidad no es sorprendente, lamentablemente no es sorprendente. Nosotros entendíamos y lo que estamos haciendo dentro del sistema de fútbol, vemos muy claro que en esta gestión del señor Lozano, las políticas, las sillas y vueltas, no ha habido una continuidad de lo idóneo que se necesita, no es solamente la selección peruana, es todo el sistema, que eso es lo que no se entiende, parece ser que solamente se enfocan en selección. Sí Tito, ¿nos escuchas? Yo escucho perfectamente. Sí, 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 me escucho bien. Perfecto, sí. Tito, ¿cómo estás? Bueno, justamente estábamos comentando esto de la forma como se ha manejado la salida de Juan Carlos Oblitas y también de Ricardo Gareca, pero al respecto solo un grupo o algunos clubes, contándolos con los dedos de una mano, se han pronunciado. ¿Qué está pasando con los clubes, Tito? ¿Hay una división entre los clubes que no se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, esa es una pregunta, Alessandra, bastante difícil. Yo ahora veía en el programa de ustedes, más temprano, el de Julián Fernández, hacían conocer la tabla acumulada. Y en la segunda parte de la tabla acumulada empieza del puesto 12 al puesto 19. Es increíble que del 12 al 19 los ocho clubes son los que integran el directorio y o son los que reciben un aporte mensual de la federación, como el señor presidente de ADT de Tarma lo dijo, que le aportaban 90 mil dólares. Lo que es poco entendible es que uno tiene que saber cuáles son las normas y los reglamentos que son los que marcan el camino legal de un campeonato. Y en el artículo 5 del reglamento de las bases dice claramente lo que significa la igualdad. Por lo tanto, si la federación está haciendo un aporte, uno debe imaginar que es como un préstamo para cobrarse de futuro. Pero si está haciendo un aporte, está yendo en detrimento de otros clubes que no reciben ese aporte. Por ejemplo, el puesto número 12 es Sport Boys. Y si no me equivoco, le han descontado cinco puntos. Él no recibe aportes, él no recibe préstamos. Él es el club Sport Boys, es sancionado. Y ADT, que está en el puesto 16, si no me equivoco, sí está recibiendo un aporte. Carlos Sintén, que está en el puesto 18, sí está recibiendo un aporte. Atlético Grau, que está en el puesto 15, sí está recibiendo un aporte. Entonces, ¿cómo uno logra entender y explicarse, Alessandra, por qué los clubes no toman una posición de clarificar esta situación y hacer ver a la federación que la manera que se está llevando no es la correcta y es ilegal? Exacto, ese es el tema. ¿Cómo convencer a estos directivos de estos clubes? O sea, un poco como que se hacen de la vista gorda, ¿no? Como que no es con ellos el tema. Exactamente, o sea, y lo que es más sorprendente, por ejemplo, hoy ha sido sancionado, entre los cinco clubes que han sido sancionados de Liga 2, está Juan Aurich, cuyo presidente es el señor Juan Carlos Isla, integrante del directorio de Edwin Oviedo y de Agustín Lozano, en el primer directorio, integrante del directorio el día actualmente y él representó en la negociación con el señor Gareca y el comando técnico, o el abogado del señor Gareca, representó a la federación un club que tiene enormes problemas económicos y que hoy ha sido sancionado y representó también el señor Arturo Ríos, presidente de Grau, que es un club que recibe aportes. Entonces, de verdad que esto no se entiende, o sea, no se entiende la posición de los clubes. Es algo que, por ejemplo, hoy que estamos en la asociación, no logramos entender el por qué se está permitiendo lo que está ocurriendo actualmente con el manejo del dinero, que si bien es cierto la Federación Peruana de Fútbol es un ente privado, ese dinero sí es del fútbol peruano y de todo el sistema del fútbol peruano y el sistema del fútbol peruano somos nosotros los asambleadistas, en este caso los clubes profesionales. Claro, pero no tiene que rendir cuentas, no se rinden cuentas de estos gastos, de estos aportes, digamos, porque uno sí, o sea, el tema es así, ¿no? Yo te aporto, entonces tú te quedas callado y me apoyas. No te doy plata, entonces ahí sí los clubes se unen para realmente decir cómo son las cosas y que las cosas no se están haciendo correctamente, pero funciona así, ¿no? Te doy un aporte, entonces tú me apoyas. Algo así, ¿no? Así está funcionando. Claro, y parece una coincidencia, pero de verdad que cuando hice esa reflexión, que en la última parte de la tabla acumulada estén, todos esos ocho equipos integran directorio o comisiones, ¿no? Y son ocho que apoyan a la gestión del señor Luzano. Entonces, sorprende, sorprende que sorprende lo que... En el primer, me acuerdo que lo conversamos, si no me equivoco, hace un par de meses, en este mismo programa con ustedes, de que en el periodo del 2015 al 2018 se debió hacer un informe económico y el saldo favorable repartirse 50% clubes, 50% Federación Peruana de Fútbol. Eso no ocurrió, no hubo un informe económico, lo que hubo fue unos estados financieros de toda la Federación Peruana de Fútbol, de toda la federación. Cuando nosotros los clubes participamos del excedente, del saldo económico favorable únicamente de la selección peruana, en el periodo de los cuatro años, es siempre bueno reiterar los rubros, en el rubro de los derechos televisivos, en el rubro de los ingresos de las taquías, de los partidos oficiales y amistosos, tanto en Perú como en el extranjero, en el rubro de las participaciones de la Copa América, si Perú llega al mundial, es el cuarto rubro y el quinto rubro, es todos los esposos que ingresan en ese periodo de cuatro años, es como un ciclo olímpico, Alessandra, todos aquellos esposos que ponen un bono de éxito en caso de que Perú llegue al mundial, y eso también participamos. Pero nunca hubo ese informe, los clubes no sabemos realmente cuánto nos debió corresponder, sino simplemente se entregó dinero, entiendo que a no todos le entregaron lo mismo, por lo menos por lo que escuché en clubes, que unos recibían más, otros recibían menos, nunca se supo. Entonces, ¿por qué vamos a repetir hoy otra vez lo mismo? Pero aparentemente estamos en el camino de repetir lo que ocurrió en el año 2018 estando en el 2022. Tito, desde tu análisis y punto de vista totalmente personal, ¿cuáles son los siguientes pasos que se deben dar en busca del desarrollo de la línea del fútbol peruano, en cuanto a reestructuración, en cuanto a reingeniería, en cuanto sobre todo al trabajo de menores? Un tema tan importante, tan trascendental, que hoy día en nuestro país la realidad es muy compleja, lamentablemente. No, la reestructuración del club peruano, ¿por qué uno valora tanto el trabajo de Ricardo Gareca, de su comando técnico, Ricardo Gareca, de Juan Carlos Oblita, de Antonio García Páez? ¿Cuál es la valoración enorme? Porque con poco material, o sea, con poco universo de jugadores, hemos podido competir, lo cual es muy importante, hemos podido competir en Copas Américas, y hemos podido competir en eliminatorias. Entonces, el problema del fútbol peruano es absolutamente grande, y esto no se resuelve fácilmente, va a demorar un tiempo, pero hay que empezar a tomar medidas. Medidas, por ejemplo, de obligación a todos los clubes profesionales en invertir en menores, y como yo soy el ente rector, yo soy Federación Peruana de Fútbol, yo controlo. Entonces, de tu presupuesto, le voy a decir, por ejemplo, para hablar específicamente de menores, de tu presupuesto, tú, como ente rector dice, tienes que invertir de tu presupuesto anual, cada club, 20%, 15%, 25%, 30%, lo que se determine después de un estudio. Y yo cada tres meses te empiezo a chequear cómo lo estás invirtiendo, en formación de tus formadores, o sea, en estudios de tus formadores, en infraestructura, en logística, en medicinas, o sea, empiezo a controlar cada tres meses si realmente estoy o no estoy haciendo una inversión para menores. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Hay una bolsa de minutos, pero esa bolsa de minutos termina siendo un saludo a la bandera, porque los clubes, en mayoría, que no tienen divisiones menores o no trabajan divisiones menores, le solicitan jugadores prestados a los clubes que sí trabajan divisiones menores. Ayer yo leía una declaración de José Bellina, que es el gerente deportivo de mi club, Alianza Lima, y él decía que Alianza Lima ha prestado 13 jugadores a diferentes clubes. Entonces, ¿cuál es el espíritu de la bolsa de minutos? Que todos trabajemos menores. ¿Cuál es la obligación que tenemos para licencias que nos otorguen en la posibilidad de competir en el fútbol profesional? Que tengamos ocho jugadores menores en nuestra plantilla. ¿Pero qué hacen los clubes en mayoría? Piden jugadores prestados a los pocos que trabajamos y también se van a las escuelas de fútbol. Uno hace un porcentaje de los jugadores que debutan por obligación de la bolsa de minutos y no llegan y no llegan al diez por ciento de los que siguen jugando después de cuatro años que más o menos debería ser un estudio. Entonces, primero tiene que enfocarse el tema de menores. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el fútbol profesional que al final de cuentas es lo más que es lo que a nosotros como Club Alianza Lima nos interesa más? Tiene que haber una reducción absoluta de... Tiene que haber una... Tiene que crearse la Liga 3 y cada categoría tiene que tener una obligación de condiciones para poder participar en cada categoría. Es decir, no solamente debe ganarse el ascenso a cada categoría en el campo de juego, sino que esta tiene que venir de la mano, tiene que venir acompañada con infraestructura de tu ciudad. Tu ciudad tiene que tener clínicas, hospitales, carreteras, aeropuertos, restaurantes, hoteles, seguridad de la ciudad, porque se supone que está recibiendo a la elite del fútbol profesional. Cada categoría tiene que tener. Entonces, tú vas pasando de categoría a categoría, tú dices, ok, me lo gané en el campo de juego y ahí entro a ver si cumple con esas condiciones. ¿Cuál es el ejemplo más sencillo? La FIFA. La FIFA te dice, yo soy Perú y ustedes son Federación. Yo me presento y le digo, señores FIFA, yo quiero organizar el Mundial. Ustedes me dicen, por supuesto, Perú, tú eres una de mis 211 asociaciones, pero para organizar el Mundial tienes que tener 500 freeways, tienes que tener 50 aeropuertos, tienes que tener ciudades con estas características. No tengo. Perú, prepárate y yo te doy el Mundial, pero prepárate. Bueno, eso mismo hay que hacer, pero no se hace, ¿por qué? Por temas políticos, porque perdemos votos y siempre concluimos con lo mismo. Los dirigentes de fútbol que entramos al sistema, ¿entramos para servir al fútbol peruano o para servirnos del fútbol peruano? Unos, estamos muy claros que queremos servir al fútbol peruano, otros están muy claros que solamente sirven a sus intereses personales. Eso es lo que nos ha llevado al fútbol profesional, a la liga, a ser la peor liga de Sudamérica por resultados deportivos en los torneos de Comebol, Libertadores y Sudamericana al menos en los últimos 10 años. Así es, sí, efectivamente Tito y dentro de todo lo que nos acabas de decir, lo más importante que yo rescato en realidad es lo que nos contaste, lo que nos hablaste sobre esta norma que debería exigir a los clubes que un porcentaje de su presupuesto esté destinado a la formación de menores, pero pareciera que a muchos clubes, a la mayoría, creo yo, no les interesa esto, porque lo único que hacen es, como tú dices, pedir prestado a jugadores de clubes que realmente sí se preocupan, como uno de ellos Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, en fin, que sí se preocupan en la formación de menores. ¿Cómo hacer para que exista esta norma? ¿Cómo ponerse de acuerdo con los clubes? Porque me parece que algunos están muy cómodos así como están las cosas, no todo a lo informal, todo, ¿no? Bueno, acá, Alessandra, de verdad que en el sistema de fútbol peruano acá todo pasa, o sea, acá todo puede ocurrir. Cuando uno, hay una situación especial que ustedes como profesionales de periodismo, nosotros como dirigentes, decimos cómo pudo ocurrir y al año siguiente lo modificamos y queremos que no se repita, aparece otra situación. porque en el Perú nosotros mismos generamos el desorden, nosotros mismos generamos, o sea, yo una pregunta al directorio de la Federación Perónica de Fútbol, a este nuevo directorio que no está reconocido tampoco, porque tampoco el estatuto está en un tema legal, no hay poderes, no están inscritos en los inscritos públicos, lo dijo ahora Juan Carlos Oblitas, es algo inentendible cómo se sigue funcionando, cómo siguen moviendo el dinero en los bancos, son cosas que no se entienden, pero bueno, ¿cuál es el punto acá fundamental? O sea, ¿cómo los clubes no se dan cuenta que gradualmente nuestra competitividad ha ido decreciendo? Nosotros antes superábamos a los clubes, no estoy hablando de la selección, voy a hablar estrictamente de los clubes porque al final represento un club, antes superábamos a los clubes de Bolivia, superábamos a los clubes de Colombia, superábamos a los clubes de Ecuador. Bueno, solamente para que ustedes, todo el público que está escuchando la entrevista, tenga conocimiento, en la última década los clubes de Bolivia han clasificado en fase de grupos siete veces, Perú ni una, entonces Ecuador creo que ha clasificado nueve veces o once veces, Uruguay más que nosotros, Colombia ni hablar, porque son campeones de libertadores en otros años, es decir, absolutamente todos nos han superado, Chile, Chile ha clasificado seis veces si no me equivoco en esta última década en fase de grupos, absolutamente todos nos han superado, entonces, los clubes ¿qué tendríamos que decir? Estamos cada vez peor, ergo, tengo que tomar y tengo que exigir a la Federación Peruana de Fútbol, ¿qué tendría que hacer la Federación Peruana de Fútbol? Empezar a tomar acciones, ahora, cuando uno escucha lo que declaró el señor Gareca y cuando escucha lo que declaró Juan Carlos Sobritas, el señor Juan Carlos Sobritas, ratifica el pensamiento que tenemos los clubes que estamos exigiendo y estamos en una lucha permanente de años de que esto cambie. O sea, por ejemplo, regreso a un tema que ya lo hablamos, cuando hoy estamos viendo que se le aporta, se le hace un préstamo, imagino que es un préstamo a Grau, a ADT y a Carlos Stein, uno pregunta, en el año 2020 se le prestó a Yacuabamba, a Grau, a Stein y a Guanojo, a Alianza de Guanojo, ese préstamo lo han devuelto en el año 2021, se le prestó a Manucci, si no me equivoco, sí, a Carlos Manucci, conjuntamente con este, bueno, a Carlos Manucci, porque el otro equipo se quedó en primera, este, Carlos Manucci lo ha devuelto este año, se le está prestando a estos tres clubes que ya mencioné, lo van a devolver, o sea, cuando se hace la asamblea de bases, se hace el informe económico, los clubes no manifiestan qué es lo que está pasando con esto que nos corresponde a todos, porque la Federación Peruana de Fútbol económicamente se sostiene por el aporte de los clubes, nosotros somos los que formamos, excepto a La Padula, que es italiano, descendiente de peruanos, excepto a a Calcaterra, a Gabriel Costa, que son argentinos, uruguayos, nacionalizados, a Ormeño, mexicano, con raíces peruanas, excepto a ellos cuatro, nosotros hemos formado a todos los jugadores, y parece ser que no se entendiera que ese es el trabajo de los clubes, y que tiene que, ese aporte que hacen los clubes, económicamente, porque del contrato que ustedes nos pagan a nosotros, pagan a los clubes, tenemos que dar el 10%, la gran pregunta a Alessandra Bruno es, ese 10%, voy a hablar de Alianza Lima, ¿en qué revierta a favor de Alianza Lima? ¿Termina siendo ese 10% parte del préstamo que se le da a Stein, a Grau? Seguramente. ¿Y qué pasa si no lo devuelven? Claro. Tito. Es una injusticia total, increíble. La última parte, y que sea cortita, por favor, porque el tiempo nos está ganando. ¿Cuánto afecta en el desarrollo del fútbol peruano hoy en día la salida de Gareca y lo de Juan Carlos Zoblitas? O sea, afecta, la salida de Ricardo Gareca afecta directamente a la selección peruana. La salida de Juan Carlos Zoblitas afecta sí al sistema del fútbol, esa es mi opinión, no es la opinión de mi club, es mi opinión. ¿Por qué motivo? Porque Juan Carlos Zoblitas sí que pertenece al sistema y que o no se estaba imbuido en hacer una serie de cambios, por eso que Juan Carlos hoy habla de reestructurar la Liga 1. Lo de Ricardo Gareca sí está más enfocado porque la obligación de Ricardo Gareca es clasificar al Mundial, no es reestructurar el fútbol peruano. Juan Carlos Zoblitas sí está imbuido y sí estaba con... Obviamente Ricardo Gareca tiene las cosas claras y quería aportar, pero a nivel del sistema de fútbol peruano la salida de Juan Carlos Zoblitas es un golpe mortal. Totalmente, es lo que estábamos comentando. Durísimo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos, por supuesto, tu opinión sobre la salida de Ricardo Gareca, de Juan Carlos Zoblitas y también sobre lo que está ocurriendo con los clubes. Gracias, Tito. Porta abrazo, Tito. No, siempre grato estar contigo, Alessandra, contigo Bruno y a disposición y quiero despedirme como siempre. Arriba alianza toda la vida. Muy bien, Tito, gracias. Un abrazo, Tito. Gracias. Bien, qué buena entrevista, larga pero muy detallada. Para finalizar, el inicio de esta nueva jornada, el torneo clausura.